Carmen Borrego explota contra Belen Ro en Sálvame, espero que la vida me devuelva todo lo que yo he hecho por ella, ha dicho de su, hasta ahora, amiga íntima. Belen Ro vuelve a protagonizar una agria disputa en Sálvame. Tras el conflicto con Kiko Hernández, el bloqueo masivo a los colaboradores del programa y romper toda relación con la que antes era su íntima amiga, Carmen Borrego, ha roto su silencio sobre esta cuestión. Lo hacía después de ver lo que había dicho Belen Ro sobre toda su polémica salida del programa. Me gusta ser buena persona, pero Gili no, decía en Sálvame mientras explicaba que hasta aquí ha llegado su relación con Belen Rodríguez. Me ha bloqueado de todas partes, aseguraba antes de matizar que aún así me he ido enterando de cosas que no me hacen ninguna gracia. A pesar de que Belen la bloqueó tras su salida del programa, Borrego había mantenido una actitud de equidistancia que hoy se ha roto por completo. Espero que la vida me devuelva todo lo que yo he hecho por ella, decía antes de asegurar que su relación con ella se basaba en estar 24 horas pendiente de Belen Ro. Sin embargo, de repente, no eres nadie, decía Dolida la hija de María Teresa Campos, que no entiende la actitud de su hasta ahora amiga. También añadía que no tengo miedo a lo que pueda hacer Belen Ro, que habría amenazado con emprender acciones legales contra el programa. A ella le gusta desaparecer, pero también hacer desaparecer, decía Carmen Borrego con gesto muy serio. La colaboradora no dudaba en tomar la palabra esta tarde en el plató de Sálvame para dejar claro que su relación de amistad está rota y que es injusto. En mi caso, no lo merezco. Hay cosas que te duelen, decía en referencia a las informaciones que le llegan sobre su antigua amiga íntima, al tiempo que aseguraba que te vas enterando de cosas que no son agradables y que habrían hecho que Borrego, una de las pocas defensoras de Belen Ro en el plató de Sálvame, haya decidido sumarse a los colaboradores que dan por rota su relación con la ex colaboradora. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.